En este video aprenderemos cómo cargar tu video de Zoom a nuestra plataforma de YouTube. Primeramente me gustaría iniciar comentando de que compartimos nosotros a través de correo electrónico, el correo que usted proporcionó a inglés corporativo, compartimos un acceso como administrador a este canal. Entonces usted tiene que estar pendiente unos días antes de que nosotros le demos acceso de aceptar esa invitación como administrador. Y va a aparecer un correo similar al que estamos viendo por acá. Seguido de eso, para hacer la comprobación y yo estar seguro de que en efecto ya tengo ese acceso como administrador al canal de YouTube, lo que tengo que hacer es ingresar a la página de YouTube e irme a esta parte o esta opción que sería esquina superior derecha. Y nos vamos a ir a donde está la imagen de Google y acá aparece mi nombre. El siguiente paso es cambiar de cuenta a inglés corporativo. Si les aparece esta opción acá y al canal es que ya aparece en efecto, ¿verdad? Ya tienen el acceso correspondiente. Entonces lo que vamos a dar acá es un clic y hacemos la transición al canal de YouTube de inglés corporativo. Y seguido de eso vamos a crear el video. En este caso sería acá. Y seleccionamos el archivo. Todas nuestras cuentas están predeterminadas para que se guarden los videos en documentos. Y se llama la carpeta PSU. Ahí nosotros seleccionamos el video correspondiente. Y damos Open. Aquí es importante prestar atención que nos aparece una pantallita flotante en donde aparecen cinco opciones. Quizás la más larguita que vamos a estar trabajando es la que se llama detalles. Y aquí es importante poner la fecha en la que nosotros estamos cargando el video para mantener un orden y control en efecto de pagos. Seguido de eso ponemos inglés corporativo, la fecha y el tema, por ejemplo. En este caso es un ejemplo. Y continuamos con la edición. Acá es importante subir una imagen en miniatura. Esto es con la idea de tener un control visual un poquito mejor en nuestras redes sociales. Y Facebook, YouTube, como tal, pero todo ese tipo de cosas. Entonces seleccionamos la imagen que yo se las comparto por medio de correo. Y vamos a seleccionar acá la playlist que va a ser correspondiente a la asignación o al código de grupo que yo les voy a compartir en su momento. Yo estoy trabajando con esta que se llama administración. Entonces de casualidad está al inicio. Pero las opciones aquí son dos. O yo escribo a mano. Administración o puedo copiar de mi correo electrónico el código de grupo y seleccionar la playlist. Luego de eso, aclaro, el contenido que nosotros subimos a nuestras playlists no está creado para niños. Entonces la opción siempre va a ser no, no está creado para niños. Luego en la parte de monetización siempre, siempre tiene que estar desactivada. Y acá ustedes pueden ir viendo los pasos que nos faltan. Luego en siguiente, en elementos del video, no tenemos que hacer más nada. En comprobaciones nos está diciendo, no quieres esperar, puedes recibir notificación. Ok, acá está comprobando que no estemos incumpliendo los derechos de autor o contenido de terceros, compartiendo contenido de terceros en nuestras clases. Entonces aquí es importante. Aquí no hay ningún problema. Si la comprobación está lista, aparece un chequecito. Podemos seguir en el proceso mientras el sistema de YouTube está evaluando eso. Acá por último, la visibilidad tiene que estar siempre en público. Y acá abajo podemos notar que está al 87, 91, 100 por ciento el video. Y está listo para publicar. Una vez el video esté en público. Le damos cerrar y listo. Podemos ver la comprobación final del video que acá está. Se está aún subiendo. Está en un 95 por ciento, 99. Ahí dice pendiente. Ahí está. Ya aparece en público. Podemos ver que la monetización está desactivada. Las restricciones están comprobadas. Es decir, no hay ninguno. O al menos se están comprobando. Al menos eso se tarda. Y la fecha. Con eso, pues finalizamos este video corto de cómo subir tu video a la playlist de YouTube correspondiente. A ver si. Gracias.